mire 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 las chuletas llegaron ya y llegaron bailando el cha 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 las chuletas llegaron ya como están le doy la bienvenida a un nuevo vídeo yo soy el amigo fer pues mire lo que le voy a compartir en este vídeo nos vamos a actualizar camionetas doble cabina pura 4x4 es aquí no se andan con rodeos pura 4x4 allá está otra con cuál empezamos con la que tengo aquí a la mano está qué bonita está está chevrolet zeta 71 dice 7 71 una heavy duty 2.500 8 virlos mamalón sísima de estas muy pocas aquí en el tianguis mire reines cromados llantas nuevas sí 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 nuevas así lo escuchó bien nuevas qué hermosa está para la gente de campo de rancho estas una chulada aquí en la ciudad como les digo casi no las usamos porque no tenemos espacio las calles muy reducidas mucho tráfico pero para los que son de rancho todas güerito que te vaya bien cuando vengan aquí pidan tuba tuba con mi amigo el güerito verdad hasta luego vamos a seguirla viendo muy rica la tuba se lo recomiendo pregunta por el güerito mire la parte de atrás cámara de reversa llanta de refacción nueva también déjenme agacho para que la vea nuevo de paquete ahí están las llantas mire también nueva las llantas nueve citas pintura impecable su batea estribos nuevos te le voy a decir el precio el precio cuánto cuánto valen y por qué tan cara a ver déjeme ver si aquí dice si ahí está el precio mire 529 silberado 2015 eléctrica si llama si le interesó esta llame y dígale que la vio en el vídeo de fer y pues negocié el precio un poquito de descuento está hermosa esta camioneta no le va a encontrar detalles es americana título pedimento título pedimento limpio en no es de decreto para los que por ahí ya se están preguntando es de decreto de que no todas las que le voy a mostrar títulos pedimento para que usted no tenga problemas con el paso del tiempo aunque por ahí dicen verdad dicen es que las de decreto van a votar en unos años no lo sabemos pero bueno si no quiere batalla se agarra según la de título pedimento mira está súper diuri ahí hasta una súper ram aquí todas son súper ahí está esta efe 250 pocas en el mundo 8 virlos también esta también es 8 virlos doble cabina efe 250 súper mamalona estribos nuevos de al frente está venga aquí al tianguis del tapatío miren tirón al frente y atrás sólo estas camionetas las va a encontrar aquí en el tianguis del tapatío así de hermosas de impecable es más ni en la frontera las va a encontrar así de bien trataditas y en la frontera puras de de asegurador a que las reconstruyen bueno no se crea no todas algunas ya vio y cámara de reversa su tirón estos tienen el accesorio de esta es eléctrica esta es eléctrica la tapa cuáles la laría que ahorita le vamos a dar una que con el control se abre la tapa vamos a ver aquí el interior usted llame para que pregunte el millaje que le digan cuánta por ejemplo mire esta trae 73 mil millas 73 mil millas y cuánto vale y por qué tan caro vamos a ver 659 este número de contacto 4x4 las chuletas del tapatío estas camionetas están mejores que las del pilo y híjoles si el pilo del aquí el comercial se va a agüitar a la pereca maca maca y lo es que mira qué bonitas están pilo pura chuleta se me hace que si te ganan bueno ahorita sí pino todas súper impecables una ram llevamos chevro le for ram hay que irte todo aquí para escoger y si usted caballero no sabe qué escoger pregúntele a su señora él ella le va a decir no viejo mira es que hazle así hazle asá impecable ni una rasguñada de uña tiene esta el patrón que la traía no dejaba que se arrimara la mascota la tóxica la doña la novia ya ve que cargan cada de uña y mire la acaba de aprender a distancia vamos a ver para que vea la acaban de aprender a distancia a la interior veiche chito esta está hermosa hubiera empezado el vídeo con esta una lara mí qué bonita están la condenada este esta combinación beige con un tono café detalles aquí en cromo madera súper elegante 4x4 trae ajuste de pedales volante controles en el volante nada está nomás hace falta que se maneje sola de perilla estar stop llave de presencia qué bonita está hermosísimo y cuánto vale ver si me la puedo llevar fíjese que está bien el precio 2016 485 está hermosa fíjese que lo atractivo y lo bonito está dentro de esta camioneta no el exterior el exterior se ve común pero ya andando aquí adentro es otra cosa sus tapetes originales y a pesar de que es un tono clarito está impecable no tiene manchas bocinas de audio la parte trasera qué bonita está para las bebidas no lo puedo creer amigos por cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos vas a traer una super mamalona increíble yo pensé que era más cara llantas nuevas trae este accesorio en la parte de atrás vamos a ver si me dan crédito esta yo la quiero para mí cuánto doy de enganche esta la quiero para mí esta me gustó miren gustos sobran dinero hace falta pero esta me encantó no es mucha lana yo pienso que en unos tres pagos vendo mi chicharrón y con la felicita que tengo aguardada y lo demás que me lo financié está bonita muy bonita que está me emocioné yo sé yo sé que me emocioné vea esta otra también qué bonita está amigos ustedes que están buscando las cuatro por cuatro véngase aquí al tianguis del zapatío mire se va a emocionar viendo todas estas trocas una hermosura con razón mucha gente las prefiere o más bien con razón en el gabacho todos los gringos los mister willys traen puras camionetas de estas o los paisanos también que chambean en la yarda en la construcción en los techos llantas nuevas todas las que te estoy mostrando traen llantas nuevas aquí no se escatima cámaras de reversa todos los plásticos impecable esa me gustó si te la compraba está hermosa esa con cuál se quedaba y vea esta otra interior en piel un tono gris todo gris 143 mil millas o si a kilómetros me están regañando yo todas están convertidas a kilómetros ah ok me dicen que unas traen la conversión a kilómetros por ahí yo le mencioné una no sé no me fijé si eran millas o kilómetros hay que checar eso tiene una super duty esta ya la había grabado pero igual acá mire ocho birlos se la muestro de retiradito doble cabina ocho birlos para el año que es esta está impecable por eso le digo que estas ni en el ni ahí en la frontera no las va a encontrar así de trataditas no las va a encontrar las va a encontrar bien baratas nada más allá se las van a dar bien baratas las de decreto pero así de trataditas solamente aquí en el tianguis del tapatío en la ciudad de guadalajara ustedes de otro estado vale la pena que se eche una vuelta aquí a guadalajara hay como que hace sombrita ahí está vale la pena que se venga aquí a guadalajara este trae 90 mil millas ya vi que si son millas es poco millaje para el año que es ya vio el año el precio todo no me sorprende de veras que bonitas están creo que voy a hacer lo posible por hacerme de una mamalona de estas a ver acá todavía quedan más esta ya se la presenté esta blanca mire que bonita está y es otra al área esta también que bonita está esta camioneta mire que año es esta 16 esa también está muy bonita hermosa el frente mire vamos a ver el interior ya lo vi es interior veiche chito también espero que ustedes también aprecien por medio de este video lo que les estoy compartiendo si mire veiche chito híjoles que macoco super panorámico mire nada más no no aquí yo hago la fiesta allá atrás unas bebidas una compañía que macoco no se crean no vaya a andar de vago esta trae 110 mil kilómetros kilómetros poco es poco kilometraje 2016 mire lo que vale sabe que yo me quedaba con la ram la ram valía que 4 480 ya se me olvidó el precio y malditas Jaime creo que eso es lo que valía me quedaba con la ram esta por fuera está muy bonita por fuera está muy apantalladora la ves el color la combinación los rines la ram se ve muy común por eso le dije la ram se ve común pero el interior de la ram está impresionante por último ahí está esta silver red en color tinto mire también que chula está con esta terminamos el video muchas gracias por haberse quedado a ver el video completo en este video le mostré únicamente pura mamalona 4x4 las mamalonas llegaron ya pura 4x4 pura chuleta pura cosa especial para el patrón para el bigotón el empresario el ranchero que le parece para la buchona también dando en esta troca mija usted buchona olvídese va a subir de nivel que es lo que estaba usted buscando mire 92 mil kilómetros entonces la que yo le mencioné eran kilómetros no eran millas ahí me equivoqué interior negro pues van gustos a mí me gusta interior va y chechito yo soy fan de esos interiores si usted le gusta interior negro esta puede ser la suya ya había precio año todas todas con llantas nuevas todas título pedimento ninguna decreto todas 4x4 todas sin detalles no tienen golpes la que busque y quiera le va a encantar muy bonitos miren con esta vista despedimos el video aquí es el lugar indicado para comprar tu 4x4 aquí yo ya he venido a grabar a veces suelen tener tacomas pero en esta ocasión fueron puras Chevrolet Ford y Ram nada más esta Ram fue la que le mostré esta me sigue encantando fíjese que bonita está ya está por acabarse la pila igual si se acaba pues bueno ya me despedí pero esta esta es la mía estas son de mi gusto manual de propietario juego de llaves que bonita está me gusta porque la aprendes a distancia llave de presencia de perilla tiene todo lujo miren no tiene quemacocos pero a mi me vale el quemacocos no quemacocos no es lo mío chuletona le muestro aquí la parte de atrás y yo si me emocioné miren nada más protección en la caja esta esta camioneta no es para chamba está tan bonita esta es para lucirla y luego esa eléctrica la ventana también desempañante trasero miren no se vaya quiero que ustedes me vean como me veo yo se me hace que me veo bien joven no 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 72 mil kilómetros que hermosa sonido híjole chuu vámonos de una vez esto me la lleve me la llevo puesta de una vez la compro y me la llevo puesta au huuuu Gracias.